El mundo exige soluciones tanto para el medio ambiente como para el bienestar de las personas. El volumen de exigencias que atraviesa nuestro día a día prueba que el único camino posible pasa por agilizar ese cambio. Porque para cualquier otra opción el tiempo se agotó. Son las 10.30 en Buenos Aires y las 14.30 en Madrid. Bienvenidos a los periodos del cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barazzi. Estoy actualizándome en España con un gran colega, Eugenio Molini, en un programa que se llama Promover el Cambio con Mayor Impacto y Menor Dolor. Más de una vez en esa cursada me acordé de nuestra invitada de hoy, Julieta Zulibán. Contadora y economista con múltiples posgrados en finanzas. Trabajó para empresas como el Banco Santander, Arthur Andersen, y luego por más de una década para Nidera, la compañía agrícola global, que hoy es actualmente COFCO International, Manager en el Banco Industrial y hoy CEO de BIN Garantías. Como líder cuenta en su hogar gestionar transformaciones que lograron el difícil arte de unir los números con las personas en un todo, los resultados de la mano de la humanidad y la conciencia. Julieta, muy bienvenida. Gracias Pablo, gracias Flavio por la invitación. Gracias a ustedes. Un placer, querida tenerte. Y la verdad, en primera persona, Julieta, como para empezar, ¿qué consideras que has aprendido en este último año y medio, par de años? ¿Qué destacarías y le compartirías a la audiencia? Uf, por suerte aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas en este año y medio, bueno, tenemos que pensar en la pandemia, ¿no? O sea, como el principal, si querés, impulsor de nuestro aprendizaje, porque nos cambió la perspectiva del mundo. Así que, para mí fue un desafío muy grande, soy una persona muy organizada, que planifica mucho, imagínate lo que es eso para personas como nosotros. Así que, la flexibilidad fue algo que tuve que aprender, así como que fue duro, o sea, el no poder planificar a más de una semana, que si abren las fronteras, que si no se abren las fronteras, que si se puede salir, que si no se puede salir, que los... Así que, flexibilidad y adaptabilidad, diré que, en este año y medio de pandemia, fue un proceso que me costó, y que hoy todavía, quizás no saber qué voy a hacer en el verano, es algo que me... yo todavía no tengo planes. O en los equipos, ¿no? Bueno, el mes que viene, nos juntamos o nos juntamos, es otra vez remoto, tomo a alguien... Bueno, creo que la palabra flexibilidad y vivir en la incertidumbre, eso, que de tanto se habla, de los contextos bucas, que se hablaba antes de la pandemia, imaginémonos, ahora en la pandemia, ¿no? Cómo vivir en la incertidumbre, te diré que fue mi mayor aprendizaje, obviamente todavía sigo en ello, ¿no? Me encantó eso porque, a ver, a donde yo quería llevarte ahora, es un poco vivir en la incertidumbre en la que estamos ahora, y quizás en uno de los cambios que yo vi en los últimos, sí, dos años y más también, pero más que nada, evidentemente, en los últimos dos años. Y pasa un poco a tu recorrido, que describí muy bien Pablo ahí recién, la banca, la consultoría también, el agro. Hoy estamos en un mundo que vive con monedas virtuales, digitales, con contratos inteligentes, como los llaman, donde los datos transforman, digamos, casi todo, y el cliente se empoderó a niveles que antes no nos imaginábamos. Ahora, desde tu experiencia, y habiendo transitado con muchos cambios, habiendo, digamos, liderado muchas transformaciones, principalmente en el ámbito de las finanzas, el mundo de las finanzas, ¿cuál dirías vos que es el principal cambio que tenemos que tener presente desde acá para adelante, en ese mundo de finanzas? Y las finanzas es un mundo muy amplio, ¿no? Tiene muchos, muchos clientes, puedo decir, el individuo, las empresas, muchos proveedores. Entonces, los cambios, creo que en estos últimos dos años no son iguales para todos. Para los individuos es clarísimo. Ya no creo que haya chicos jóvenes que se acerquen a un banco, ya eso no existe más, que un banco le cobre una comisión por tener una caja de ahorro, por tener una tarjeta, billeteras virtuales, sí, los Wallahs de este mundo, eso llegaron para quedarse, no hay vuelta atrás, los bancos van a seguir atendiendo a personas físicas de mi edad, las nuestras y mayores, hasta que cuando nos muramos, no sé qué van a hacer, ¿no? En lo que es atención a la persona física. Ya hoy nadie, los chicos, nadie tiene tarjeta de crédito, o sea, es una cosa que ni hay cash ni hablar, es el celular. Es distinto el cambio para las empresas o para las pymes, ¿no? O sea, los cambios van a otra velocidad. Yo que estoy mucho en el mundo de las finanzas de las empresas, hay cambios, sobre todo en el último año y pico, el e-check, o sea, el cheque físico ya, estamos viendo cómo va muriendo, la factura física con la factura digital, entonces eso, alrededor de eso hay mucho producto tecnológico, bueno, entonces la pyme realmente hoy, si quiere, y es liderada por alguien joven, se puede financiar a través de una plataforma, con su e-check, lo sube, se descuenta, firma digital, no tiene que ir a un escribano. No son transformaciones tan grandes como la finanza personal. Así lo veo un poco yo, ¿no? Pero sin duda, la tecnología ha acelerado, ha simplificado tanto. Y ahí vuelvo al tema, cómo arrancamos, la incertidumbre. En esa incertidumbre, en ese cambio de clientes, en ese cambio de dinámicas también, una cosa que me persigue por estos días es, ¿cambió nuestra percepción de riesgo también? ¿O es el mismo riesgo de siempre? Para el individuo, otra vez vamos a separar, son mundos bien separados, la percepción del riesgo del individuo, hoy con la nueva tecnología, por ejemplo las billeteras virtuales, es espectacular, porque desde el minuto cero, en esa plataforma, tiene toda la historia de la persona, cuánto basta, cuánto le ingresa, cuánto todo, entonces puede ver el riesgo muy bien, entonces es muy bueno para el individuo, porque si el que te va a prestar la plata percibe el riesgo real de la persona, te va a prestar a la tasa adecuada, te va a dar el monto que necesitas, entonces eso es extraordinario, o sea, todo el mundo, vamos a poner un ejemplo, todos los clientes, los que venden por mercado pago, por ejemplo, este es un acuerdo que tiene con el BINDER, el mercado libre, todos los que venden por mercado libre, hoy, que son personas físicas, pequeños comercios, hay grandes empresas, pero en general, todos ellos hoy tienen un track record, ahí, en la plataforma, por ejemplo, los excedentes, cuando venden y cobran, esa plata a través de la tecnología, por ejemplo, hoy le invierten, aprietan un botón, y la invierten en fondos comunes de inversión, en este caso con el banco, y todo ese track record queda ahí, entonces el banco sabe cuánto vendió, cuánto cobró, si las ventas van subiendo, bajando, entonces la percepción del riesgo, ya no es tanto, traerme el balance, que cerró hace un año y medio, y el mundo, imaginate el balance que cerró, los balances que cerró, a fin del 2019, y te llegaban a medio del 2020, decís, el mundo es otro, entonces, el tiempo real del riesgo, el tener los datos, como acabas de mencionar, la cantidad de datos que hay en tiempo real, te hace ver el riesgo de una manera mucho más cierta, más real, más en tiempo, y eso sí es un cambio muy grande, muy bueno para ambas partes, para el que presta, que tiene mucha más información en tiempo y forma, que para el que recibe, que le dan el monto que necesita, la tasa más competitiva, etcétera, pero sí, es así. Innovaste y lideraste transformaciones, como decía Flavio, en aspectos clave, en lugares y en sectores clave, ¿qué aspectos del cambio, vos considerás que le cuesta más a las organizaciones, y por qué, en tu experiencia? Sí, a ver, yo creo que el mayor desafío, cuando uno propone un cambio, es visualizar ese futuro, ¿cómo va a ser el futuro luego del cambio? Hay algunos líderes que les resulta muy fácil eso, o sea, eso es obvio, lo tenemos que hacer porque es obvio cómo vamos a estar después. Si para todos no es tan obvio, por ejemplo, en un equipo de dirección, el desafío para ellos que sí lo ven, y lo visualizan tan claramente, es poder, no digo convencer, porque en la palabra no es convencer, es inspirar, es llevar a que los otros, realmente, visualicen ese cambio, a veces uno, se dice mucho que una visión, digamos, cuando uno lo explica como si fuera algo del pasado, cuando uno lo cuenta como si lo hubiera vivido, es cuando tiene claridad. Entonces creo que ahí hay un desafío importante, o sea, el visualizar ese para qué, para qué vamos a hacer el cambio, y está bien que no todos lo vean tan claramente. Eso lo aprendí después del curso de coaching, digamos, de ser coach, que todos somos observadores distintos, la teoría del observador que lo aprendí a los cuarenta y pico de años, ojalá, si me lo hubieran dicho a los veinte, me hubiera ahorrado muchos problemas, pero uno a veces ve, visualiza ese cambio, y el otro uno dice, ¿cómo que no lo ves? Es tan claro. No, me siento, entiendo, desde tu perspectiva, ¿qué ves vos como un observador distinto de la realidad? Entonces creo que es eso, digamos, en general, salvo las compañías chicas, donde está el dueño, pero si estamos hablando de compañías más grandes, donde las decisiones son colegiadas, donde además quizás hay que comentarle a un accionista extranjero, que no está ahí, y hacerle visualizar ese cambio, eso dificulta mucho, porque sin eso, el resto, digamos, no arranquemos, sin que esté claro el para qué, que todos estemos convencidos de que ese es el camino, mi consejo sería, ni arranquemos, porque van a ser esfuerzos, ¿no? Ni arrancar. Uno de los términos que más se escuchan los últimos años, al hablar justamente de transformación, es el de agilidad, ¿no es cierto? Una práctica de origen propio de las empresas tecnológicas, pero vos has tenido alguna experiencia muy exitosa reciente, la pregunta sería, ¿cómo lo implementás? ¿Cómo implementás esa agilidad en organizaciones que no trabajan por proyecto? Por ejemplo, justamente en una entidad que brinda financiamiento en forma más tradicional. Mirá, es una pregunta que me hacen mucho, me invitan bastante a contar, a compartir el caso de BIM Garantías en lo que es agilidad, porque como vos decís, o sea, la agilidad está muy de moda y viene de las compañías tecnológicas, donde claramente es muy fácil identificar por qué trabajan con agilidad, y quizás la audiencia no conoce las bases de la agilidad, pero si lo vamos a poner sencillo antes de comentar cómo lo implementamos, tiene que ver con equipos pequeños, multidisciplinarios, autónomos, que trabajan de manera autónoma, dándole valor al cliente de manera muy rápida, o sea, en la tecnología es muy fácil, vos me venís a pedir un producto tecnológico, una aplicación, lo que fuera, junto al comercial, a la tecnología, al programador, somos un equipo interdisciplinario, y tenemos como estos famosos MVP, me preguntás, al mes te muestro algo, es esto lo que necesito, y esa velocidad que hace, que uno esté, primero, todo el equipo muy centrado en lo que quiere el cliente, todo el equipo con mucho acceso a entender bien cuál es la necesidad del cliente, y darle valor, y esta iteración que permite una adaptabilidad muy rápida, por eso se habla de agilidad en ese concepto, como estas tres bases, primero equipos chicos, interdisciplinarios, autónomos, centrados en el cliente, con estos ciclos cortos, y una organización que esté ordenada en base a eso, no los equipos, y después toda la organización jerárquica, de eso se habla de agilidad, es muy común en las compañías tecnológicas, y nosotros, si te tengo que decir, a ver, cuando empecé a leer la agilidad, y me contaron la agilidad, y dije, no, este es maravilloso, y me pregunté, nosotros acabábamos de empezar una transformación muy fuerte, y dije, otra vez meter esto y transformamos, me van a matar, pero, me pareció, me pareció fantástico, lo empecé de la misma manera que te estoy diciendo antes, primero, visualicé cómo iban a trabajar, y dije, los equipos los voy a organizar así, pongo uno de créditos, un analista, un comercial, uno de operaciones, en equipo, los selecciono por canal, visualicé ese cambio, cuando lo compartí, la gente se empezó a entusiasmar, por supuesto, mucha capacitación, 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 para entender la agilidad, el mindset, el que venía atrás, y, y te diré que un día rompimos, y dijimos, ahora arrancamos, 18 de junio de 2019, y está cada uno en su equipo, y, doloroso, como todo cambio, y, con facilitadores, bueno, todos sabemos, los que estamos atrás, de lo que es change management, la importancia del día después, digamos, todo el tiempo, y los recursos que hay que poner, en hacerlo sostenible, en hacerlo cultura, entonces, los equipos están, pero después las metodologías ágiles, tienen todo esto de las planning, las dailies, y, primero había, las chicas que hacían de facilitadoras, dale chicos, tenemos la daily, sí, sí, súbanse, vayan, vayan al Kanban, pongan el papelito, saquen el papelito, al principio había que hacer así, o sea, hasta que eso siguió su cultura, hasta que después de unos meses, no había más facilitadoras, y hasta que vino, la pandemia, y la pandemia nos hizo dar cuenta que, cómo hubiéramos gestionado, sin ser así, sin estar en ágiles, sin hacer en equipitos, que a la mañana te juntás, de atrás resolvés todo el cliente, estás cerca, casi que, mucho feedback tenemos, bueno, hacemos mucha encuesta, dentro del equipo, y salió todo el tiempo eso, la pregunta era, cómo hubiéramos operado sin ágiles, de hecho, incorporamos gente, en la pandemia, con muchas organizaciones, con el desafío que eso conlleva, y la gente nueva, o sea, estoy en Disney, no puedo creer que, qué fácil resulta, no sé si tuvieras, si tuvieras que sintetizar, cómo impacta, o cómo impactó en el negocio, y en las personas, un par de tips, de cada lado, cuál nos dirías, en el negocio, y te diré, multipliamos por 10, el negocio, en lo que va, digamos, en estos tres años, en todos los aspectos, a nivel números, íbamos a alojar, números, fondos de riesgo, cantidad de garantías que otorgamos, o sea, la parte dura, de números, o sea, multiplicamos el negocio por 10, los clientes, seguimos, tenemos encuestas con los clientes, en EPS, tenemos el 80 y pico por ciento promotor, en 8, 9 y 10, que para la industria, lo de los bancos, que son mala palabra, o sea, es como tener 10 felicitados, no somos mercado libre, o sea, y para la gente, todo, primero, el empoderamiento, el estar en un equipo autónomo, que toma las decisiones, se siente empoderado, se siente que tiene, que le dan confianza, enormes skills desarrollaron, o sea, son equipos, que hubo que capacitarlos muchos, porque decilos, que te saco del área de créditos, tomate, cuando ya hubo que, bueno, te tengo que capacitar, para que esté solo autónomo, digamos, no somos suicidas, no vamos a mandar, ¿no?, equipos al frente, a que se enfrenten a algo que no puedan resolver, entonces, todo el feedback de la transformación, primero, mucha transformación personal, dijeron, mucho crecimiento profesional, esto, no lo digo yo, es lo que surge de las encuestas que han tenido, crecimiento personal, profesional, y enorme cambio, en la manera en que trabajan, mejoran las comunicaciones, las relaciones entre nosotros, la confianza entre nosotros, digamos, todo el feedback de la transformación en las personas es impresionante, bueno, pasamos de un Great Place to Work de 70 y pico a 91, ¿no? o sea, ahí está el impacto verdadero en las personas. Déjame, entonces, a ver, eso es un impacto en las personas, otro impacto en las personas, que vemos también en los últimos tiempos, a ver, la pandemia nos condicionó para muchas cosas, como decís vos, catapultó a algunos, otros como ustedes, que tuvieron suerte de ya estar en el modo ágil, les ayudó. vos fuiste en tu carrera también, directora de CIDESAR, o sea, de Responsabilidad Social Empresaria, en un momento cuando, Responsabilidad Social Empresaria, o RCE, para los españoles, hispanohablantes, era, no sé cómo decirlo, yo me acuerdo en mi etapa de revista, algunos lo confundían con una activa de marketing, otros entendían el potencial. Con así. Sí. Hoy, eso, es una de las desafíos más grandes, que tenemos a nivel mundial, lo vemos ahora en Glasgow, con la, que no es solo medio ambiente, pero bueno, se ve y se impacta ahí muy claro, en lo que pasa en Glasgow, pero también para las organizaciones, ese desafío. Desde tu experiencia, que vos tuviste que diseñar, e implementar una estrategia, a nivel global, de sustentabilidad. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje, en ese camino? A ver, la estrategia que diseñaste, era para una organización, que estaba en más de 20 países, en el mundo, entonces, en un momento, como te digo, aunque le digo a nuestra audiencia, que no era, lo que es hoy, la responsabilidad de la empresaria. ¿Cuál fue tu aprendizaje? Bueno, esa etapa fue, de mucho aprendizaje. Yo soy, bastante autodidacta, yo estaba en lidera, en ese momento, bueno, gerenciaba la sociedad de garantía recíproca, pero leía mucho, de temas de sustentabilidad, bueno, salía mucho en los medios, pero como algo que estaba, recién en los comienzos, Entonces, ahora empecé a ir a charlas, a convenciones, y nosotros estábamos en un negocio, ¿no? Mi idea era, no sé la audiencia cuánto conoce, pero es el negocio del agro, tenía dos patas, o sea, la parte agropecuaria en sí, donde, es una mala palabra para algunos, es el tema de los fitosanitarios, ¿no? Y, y la semilla modificada, ¿no? O sea, y por el otro lado, el negocio de trading, ¿no? del impacto de, de todo ese tema, y, yo veía que nosotros no, no estábamos con ese foco, ¿no? Y, y por el 2008 empecé a, a levantar la mano internamente, y hacíamos algunas acciones, que eran, viste, más cercanas a la, a la, a las comunidades, o sea, teníamos cosas, pero bueno, nadie lo estaba mirando como, como lo, como había que mirarlo, ¿no? Realmente como esa relación, con todos los stakeholders, ¿no? Como, como se sabe que hoy que es, ¿no? O sea, estaba muy, ¿no? O se centraba en el cliente, o, pero, pero esta relación ampliada con los stakeholders, con la comunidad, con, y venía y hacía propuestas, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, como pasa en muchas organizaciones, como se implementan los, los programas de responsabilidad sociales, cuando hay una crisis, en Nidera, en el fin del 2010, nos acusaron de tener esclavos, la famosa guerra con el caso, cadro, etcétera, obviamente es una acusación que, no tenía ninguna razón, ninguna veracidad, pero, y acá los clientes, no tuvo impacto en los clientes, porque los clientes sabíamos que no teníamos esclavos, pero, ¿qué pasa? Nidera era una organización, cuyos capitales eran también holandeses, argentinos, y la mayor parte del financiamiento venía de lo que se llama el FMO, que es un organismo que parte es dueño del Estado holandés, entonces el Estado holandés, cuando nos acusan de tener esclavos, bueno, hubo que ir allá, a decir, no, no, no tenemos esclavos, y somos una compañía socialmente responsable, esa era la clave, esa era la pregunta, ¿son una compañía socialmente responsable? Y bueno, el aprendizaje ahí era, bueno, había que demostrar que sí lo éramos, y lo éramos, muchas veces uno lo es, pero tiene que además demostrar que lo es, y después hay que complementar, y una vez que uno aprende, bueno, ¿cómo hay que ser socialmente responsable? Y fue una experiencia maravillosa, porque hubo un cambio cultural muy grande, primero, otra vez a los accionistas, que obviamente se asustaron, ah no, tenemos que tenerlo en lugar, porque nos están acusando a lo que no somos, es reactivo, que no está mal, algunas organizaciones aprenden mucho de temas así, yo siempre digo, es mejor si nace uno, pero bueno, el contexto a veces te lleva, y bueno, ir por todos, aprendí mucho, bueno, tuve que viajar mucho, por todos los países, era una especie de predicador, estoy llevando la palabra de Cristo, evangelizadora, como se dice hoy en el... La evangelizadora, me sentí en parte, evangelizadora, armé un equipo muy, muy lindo, interdisciplinario también, traje gente que sabía más de eso, por supuesto, siempre me gusta aprender mucho, de las personas que saben, yo era nueva en esto, pero fueron tres años de mucha satisfacción, y ganamos muchos premios, después con el tiempo, y teníamos nuestros reportes, ganaron premios, y fuimos, bueno, para el sector, ejemplo en muchas cosas, y cómo resolvimos ese problema, con los que nos acusaban, también, se escribió mucho al respecto, de cómo tratamos ese incidente, pero básicamente me dio cuenta, me hice dar cuenta, digamos, fundamentalmente de esto, de las organizaciones, tenemos un impacto, mucho más allá de nuestros clientes, nuestros empleados, y nuestros proveedores de financiamiento, o sea, que son los, y nuestros accionistas, por supuesto, los stakeholders clásicos, que aprendí a mi vida, en la maestría de finanzas, es valor para el accionista, es un mantra, valor para el accionista, valor para el accionista, yo venir de las finanzas, el aprendizaje no, los stakeholders son mucho más, y es la comunidad, y es la sociedad, y son tus competencias, y va mucho más allá, que uno no sabe hasta dónde tiene ese impacto, cada organización. Si te sigo al hoy, a ver, otra vez, recordemos, la post pandemia, la pandemia nos condicionó a todos, ¿habría hoy algo, que es, obligatoriamente, política de RCE, organizacional, en el mundo, y antes no lo era? O sea, ¿hay algo que hay que incluir hoy, que antes no teníamos que incluir? Muchas de las políticas, de la responsabilidad social, empresarial, tienen que ver con el público interés, de nuestros colaboradores, ¿no? O sea, con el público interés, que cada vez, es muy, las organizaciones están cada vez más, people centered, como se dice ahora, seguramente, muchas de las grandes organizaciones, han tocado ese capítulo, dentro de lo que es, su gran, paquete, de responsabilidad social, empresarial, lo que está centrado en nuestra gente, de haber tenido mucho cambio, con esto de, del, del, del bienestar de nuestra gente, físico, emocional, del equilibrio, vida familiar, profesional, de esta relación que ahora, se ha ganado mucha confianza, el colaborador, ha ganado en confianza, O sea, ahora ya no venís a fichar, no venís de 9 a 17, ahora trabajás por objetivos, entonces, creo que el capítulo, de las personas, si no lo cambiaron, tienen que ajustarlo, con certeza, y, y bueno, depende del país, pero todos los países, fueron, se vieron muy afectados, en lo que es la comunidad, y sin duda, aquellas empresas, que tienen, que tengan mucho contacto, con comunidad, y las que tienen industrias, ¿no? y las que tienen fábricas, seguramente, deben estar, con planes, ¿no? más, más ambiciosos, en esas comunidades, que quizás, se vieron afectadas, por los estragos, de la pandemia. Justamente, Julieta, tras la pandemia, se habla mucho, cada vez con más fuerza, algunos le llaman, la gran resignación, porque realmente, es una época, en la cual, las personas, deciden renunciar, a sus trabajos, para buscar, una actividad, que quizás, no les asegure, igual ingreso, pero sí, más sentido vital. Yo, la pregunta, que te quisiera hacer, es, ¿cuánto te parece, que las organizaciones, entendieron ese mensaje, o si están en vías de, yo creo que lo entendieron, a la fuerza, porque, si todos los empleados, resignan, o sea, las organizaciones, bueno, aquellos, que tomamos gente, sabemos, lo difícil, que es encontrar, las personas, no, que, que hagan el fit, adecuado, con nuestra cultura, capacitarlas, entrenarlas, hacer las inducciones, perder personas, es difícil, y, y hay cambios, de paradigmas grandes, ¿no? O sea, la pandemia, nos ha hecho valorar, poner en perspectiva, que es lo positivo, de estas crisis, ¿no? Lo importante, en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra relación, nuestro tiempo libre, perseguir lo que nos gusta, ¿no? Trabajar de lo que nos gusta. Como todo, digamos, yo creo que hay muchas organizaciones, que se están adaptando, hay, las mediciones, yo hablo de Great Place to Work, que es un buen indicador, puede tener falencias o no, pero por lo menos, nos mide a todas por igual, y, y eso, en muchos casos, no ha bajado, ha subido, porque, las organizaciones, que sí, pusieron el foco, pusieron un foco, realmente, en el bienestar de las personas, lo pusieron, porque, se vio el sufrimiento de las personas, en su casa, trabajar, los chicos chiquitos, las mujeres, haciendo, bueno, limpiando, conviviendo, bueno, gente que perdió el trabajo, y creo que, por el lado de las personas, como bien vos decís, hay una, hay un cambio, que es muy positivo, en esto de, bueno, en inglés, se llama el time affluence, o sea, el tener tiempo, para uno mismo, que, que es tan valorado, y que antes, quizás uno, en la pandemia, lo viste de golpe, porque yo, como no tengo que trabajar, dos horas para mi trabajo, de repente, tuve dos horas, que no las tenía, es maravilloso, bueno, me pongo a hacer deporte, corto antes, y juego, al scrabble, con los chicos, o sea, descubrieron, este time affluence, que antes, no lo tenían, entonces, no lo valoraban, y ahora, no me lo saca nadie, o sea, eso es algo, muy positivo. Ahora, en ese, a ver, valorizar el bienestar, de las personas, que pasó a ser el centro, en realidad, de la gestión, de los equipos, de las personas mismas, hablemos de conversaciones, y te quería preguntar, desde tu lugar de líder, transformacional, que bien nos lo explicaste, a la hora de la charla, cuántas hiciste, a nivel, a qué nivel, hoy deberíamos, quizá, tener nuevas conversaciones, cuáles son, esas nuevas conversaciones, que tenemos que tener, con nuestros equipos. Sí, totalmente, una es esta, que estamos hablando, es, cómo estás, quizás, era una conversación, que, que, que estabas en la oficina, día a día, y te veías todos los días, entonces, podías sentir, cómo estaba el otro, lo veía, lo miraba, venía deprimido, no, qué te pasó, en la pantalla, y sobre todo, si no prendes la cámara, que, 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 que yo siempre recomiendo, en nuestra organización, se prende la cámara siempre, no, pero, mi hijo, se prende la cámara siempre, la conversación, de cómo estás, es una conversación, que estamos obligados a tener, esa básica, esa si querés, es muy importante, qué necesitas, ¿no? Hay muchos, los líderes, bueno, somos las personas, que estamos al servicio, de quienes tenemos, el privilegio de, de liderar, entonces, ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer por vos? Y, y también, quizás, enseñar, a, 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 a otros líderes, a ser así, ¿no? O sea, yo mucho, muchos de nosotros, cuando empezamos a, a, a tener puestos gerenciales, veníamos después, ¿no? de hacer trabajos muy técnicos, o sea, en general, uno es técnico, técnico, en la organización te capacitan, te capacitan, te capacitan, vas a una maestría, seguís siendo técnico, creces, creces, y un día te dicen, ah, bueno, ahora, ya no, sos el que hace el trabajo, sino que, sos el responsable de la gente que hace el trabajo, ¿no? Ese cambio, que a veces no te das cuenta, pensás que, que seguís siendo el responsable de los trabajos de muchos, ¿no? Somos el responsable de las personas que hacen el trabajo, pero nadie nos enseña a ser responsables de esas personas, ¿no? Y esa transición, y nosotros como líderes tenemos que ver, si no es los que lideramos gente que a su vez lidera a otros, bueno, tenés todas las herramientas, te falta algo, ¿qué necesitas para liderar a los otros que están en su casa, con sus problemas? Entonces, esas conversaciones de, necesitas, ¿qué necesitas para ser un buen líder? Creo que son importantes. ahorita muchas, muchas colegas, te referencian por haber sido un modelo de conciliación familia-trabajo, o sea, agente de cambio, directiva de top management, y madre de cuatro hijos, ¿qué nos podrías compartir al respecto? Bueno, obviamente la experiencia de ser madre es maravillosa, es mi rol más importante en la vida, supongo, como el de ustedes, de ser padres. Yo soy la persona que soy, básicamente por los hijos que tengo, por el marido que tengo, por la familia que formé, y es eso, siempre trato de las chicas más jóvenes, que tengo en mis equipos, de aconsejarles, si me dan el espacio, de que nunca dejen de trabajar, y que nunca dejen de percibir su sueño y formar una familia, que uno no es uno lo otro, nunca es uno lo otro, o sea, y es a veces difícil cuando estás en el medio, o sea, tuve mellizos, yo también, o sea, cuando estás en el medio, y la crianza y los bebés y la mamadera, decís, no, 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 necesito, y muchas mujeres hacen ese cambio, abro, te dicen, no, tengo que descansar un par de años, y me dedico a ser madre, y después, bueno, al tener cuatro hijos, tengo muchas mamis, amigas del colegio, y conozco muchas mamis, y te diré que todas las que dejaron la carrera, años más tarde se arrepienten, te diré que el 100% de los casos, no conozco unos que no se haya arrepentido, es una muestra, tengo una muestra muy grande, porque los chicos crecen, después están todo el día en el colegio, después son adolescentes, después, siempre sos la madre, sos importante, pero tienen sus vidas, y si vos no sos plena, veo mucha mujer que dejó, digamos, de estar plena ella, con su desarrollo, con sus sueños, no siempre tiene que ser un trabajo pago, puede ser un sueño ser artista, o sea, pero que truncan, esa carrera, porque bueno, la mayoría de las mujeres que conozco, son profesionales, son todas profesionales, y que han tenido, una buena carrera profesional, y que la dejan, por dedicarse 100%, y creo que las personas, no solo las mujeres, somos plenas cuando tenemos todos estos roles, el profesional, haciendo lo que a uno le gusta, la maternidad, si te gusta la maternidad, tu marido, siendo mujer, tus amigos, soy muy deportista, mis deportes, tenía miedo al principio, yo tardé en ser madre, bueno, visto ahora no, a los 29 años, pero bueno, me casé a los 24, y siempre ponía una excusa, no, y ahora voy a hacer la maestría, y no, y ahora me cambio de trabajo, mi marido no, entonces, vale, pero, era porque tenía miedo de tener que dejar algo, el trabajo no lo voy a dejar nunca, pero tenía miedo de dejar, bueno, voy a tener que dejar el deporte, y si uno te vas dando cuenta que, bueno, quizás para mí las tres claves para poder conciliar todo, primero amar lo que haces, si no, si es un sacrificio muy duro, o sea, las mujeres sabemos, hay que te levantar temprano a los chicos, el trabajo, volver, es sacrificado, pero la realidad que si te gusta todo lo que haces, no es un sacrificio, o sea, lo haces con un placer y un goce, que eso es lo primero, ojalá, todas, el disfrutar, el encontrar algo que disfrutes, después el apoyo, ¿no? O sea, el apoyo, por supuesto, de tu pareja, de tu familia, si tienes tu madre que te ayuda, si puedes tener una empleada que te dé una mano, esa red, fundamental, no somos héroes, no te la hagas de heroína, porque, ahí sí, en algún momento, tenés que, digamos, frenar, porque el cuerpo solo te lo va a dar, pero, una buena red y una buena organización, en mis casas siempre hay un pizarrón enorme, separado en, por hijo, por horario, por día, y está todo organizado, porque si no, sí, es difícil, pero, sí, mi consejo es siempre, 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 se puede conciliar, y se disfruta, y solamente uno es pleno, en casa, y en el trabajo, ¿no? Si es una persona plena, puede dar mucho más que, que si te falta un poquito, ¿no? En alguna parte. Y en ese camino, tan lindo como lo describís, tan desafiante también, porque imagino que habrá habido muy buenos momentos, y habrá habido momentos difíciles también, ¿quién fue el que te inspiró? ¿Quiénes te inspiraron a decir, el momento cuando justo la cosa se ponía difícil, dale, dale, vos podés, vos podés seguir. No sé si hay personas en particular, no tuve la suerte, bueno, soy de una generación donde, donde compartí poca vida directiva, así que eso, gerencial con otras mujeres, por, por mi edad quizás, no era tan común, y, y la industria en la que estaba, ¿no? La industria, agroindustrial, no, son ingenieros agronos, son traders, no tenemos lugar, mucho, mucho espacio nosotras. Quizás no, pero quizás del, 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 veía al contrario, esto que te digo, quizás amigas, mis amigas amigas, son todas madres y trabajadoras, y entonces, cuando ves a, a tus amigas que son mamás, y que también trabajan, y que están contentas, y que compartimos, eso te inspira, te dice, si yo puedo, digamos, no soy un superhéroe, todas podemos, pero quizás, esto que digo, el contrario, la que veía, no feliz, yo no quiero ese lugar, entonces, sí, es difícil, pero, pero yo sé el lugar que no quiero, no, no, no quiero, ser una mamá que, que al final, no sé, cuando mis hijos sean grandes, vieron, y reclamen, yo que estuve acá, todos los días, esperándolos para tomar el té, y ahora, no me amola, o el reclamo hacia el marido, yo te seguí toda la vida, y ahora, en ese lugar no quería estar, siempre lo vi muy claro, en el lugar que no quería estar, entonces, si querés, la inspiración por el contrario, ¿no? O sea, y ahí, déjame, voy a hacer una última pregunta mía, después seguramente, Pablo nos llevará al cierre, se habla mucho, en estos días también, mucho más que antes, que ya se hablaba mucho, del rol de la mujer, de la, digamos, de la igualdad de condiciones, ¿qué sentís vos? No, 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 no de la regla, sino, ¿qué sentís que falta, o qué debería pasar, para que, ese rol, que para la gran mayoría de la gente, ya es, ya no tiene discusión, ya no tiene ni alternativa, se instale aún más, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar, en las organizaciones, en las sociedades? Es un lugar, de lo que diferenciaste, de tu sentir. Quizás, hay mucho que se está haciendo, en las organizaciones, ¿no? O sea, creo que, que el mundo está, en una buena dirección, sobre todo, en los países desarrollados, ni hablar, pero, como cosas más individuales, con las, con las mujeres, ahí mismo, o sea, no como, tener un programa, de maternidad, bueno, que volvés a los cinco meses, sino más, conversar uno a uno, con esas, futuras madres, ¿no? Que están ahí, en la línea, para seguir creciendo, y conocer, qué, qué, qué esperan, qué miedos tienen, porque es, muy uno a uno, por supuesto, que lo que es, a nivel general, todo ayuda, ayuda a una mujer, sabiendo que, ah, no tengo que volver a los tres meses, y si puedo volver a los cinco, bueno, ayuda, no, todo eso ayuda, pero no todas, no todas las mujeres, tienen los mismos miedos, los mismos paradigmas, ¿no? Otra vez, volvemos al observador, la teoría del observador, cada una ve el mundo, uno a uno distinto, cada mujer tuvo una madre, una madre con un rol, que la marcó, o no, una hermana, quizás como esto, más, conversaciones más personalizadas, de ambos lados, las que, las que pasaron por esto, y las que todavía no, permitir esos espacios, puede ser algo que, que pueda ayudar a muchas mujeres. Como decía Flavio, para ir dando la vuelta, e ir cerrando, Julieta, cortitas las dos, una más amplia que otra, algún autor, que quieras nombrar, y que justamente, te haya gustado, o te haya justamente inspirado, y algún pendiente, de Julieta Sullivan, para los próximos años. Sí, un autor, te diré, Simon Sinek, es un autor, que vengo siguiendo, hace varios años, me ha sido muy inspirador, Toma, sus tres libros, los más conocidos, Start with Why, Infinite Mindset, y Leaders It Last, son libros, que recomiendo mucho, para cualquier persona, que, que esté en esta, en este camino, hacia el liderazgo, que quiera, como todos, mejorar, ser mejores personas, por supuesto, ser mejores líderes, me ha inspirado, mucho, en muchos sentidos, he resonado mucho, con todo lo que, lo que escribe, lo que dice, sobre todo, en temas de, de liderazgo, de la importancia, bueno, y hablando de padres, bueno, justamente él habla mucho, que dice que, que los líderes, tenemos mucho que ver, con nuestro rol de padres, que estamos, de alguna manera, tenemos que estar, bueno, pensar en, en, en transformar las personas, que tenemos el privilegio, de liderar, en mejores versiones, de ellos mismos, en acompañarlos, ¿cómo hacemos con nuestros hijos? o sea, y hoy, yo, digamos, en todo el tema cultural, hace mucho hincapié, en la importancia, del contexto, y la cultura, ¿no? de cómo en una cultura, donde, haya confianza, y cooperación, las personas, son totalmente distintas, en una cultura, en otra, siendo la misma persona, no es que, en esta pregunta, ¿por qué estas personas, son así? las personas, se desempeñan, de manera distinta, en una cultura, que en otra, si nosotros tenemos, estas culturas, ¿no? de confianza, y cooperación, se saca lo mejor, de las personas, si sacamos lo mejor, de las personas, los clientes, van a estar contentos, y así, bueno, es un círculo, muy virtuoso, así que sí, Simon Sinek, es un autor, que recomiendo mucho, porque tiene mucho video, para que, te das bien a calar, y a tu segunda consulta, un pendiente, y estudia en el exterior, es algo pendiente, tengo ganas de, es algo pendiente, todavía soy joven, lo voy a hacer, tengo que esperar, que los mellizos, crezcan un poquito más, para que mi marido, si me voy tres meses, no se queje, tengo un hijo, ya ahora, estudiando en Wharton, así que, es la excusa perfecta, para ir allá, y acompañarlo, un par de meses, pero ese es un pendiente, ese es, yo cuando estoy en un aula, eso es un lugar de, donde mi cuerpo, se siente, pleno, y, y tengo ganas, de hacer, algún programa afuera, así que, espero, poder hacerlo pronto. Gracias por eso, muchísimas gracias por eso, y por todo, Julieta, llegamos así, al final, de esta edición, de Herederos del Cambio, me llevo muchas cosas, para reflexionar, realmente, muy feliz de tenerte, y bueno, hasta siempre, y hasta la próxima, Flavio. Y sí, también de mi parte, Julieta, muchísimas gracias, creo que aprendimos todos, aparte con ejemplos muy claros, y a nuestra audiencia también, muchas gracias a todos por estar, como siempre, por favor, no dejen de mandarnos, recomendaciones, quejas, inspiraciones, porque, no se olviden, esto es un programa, que está hecho, para ustedes, para nosotros, para poder seguir mirando el mañana, analizándolo hoy, y haciendo el cambio. Muchas gracias.